Un derrame químico se registró en horas de la tarde en el día de hoy en el área de Las Cumbres. Vamos a pasar de inmediato a la sala de reacción. Allí se encuentra José Luis Ríos. Con detalles fueron varias personas afectadas. José Luis, cuéntanos. 11 personas, Mirna, exactamente resultaron afectadas por este derrame químico que ocurrió en el sector de Las Lajas en Las Cumbres. Momento que nuestro camarógrafo llegaba a esta escena, el área fue acordonada por los bomberos. Se necesitó la presencia de al menos 20 bomberos para tratar esta fuga, que se trataba de una fuga de gas más que todo. Se hablaba al principio de un derrame químico, pero los bomberos detallaron que era una fuga de gas por trabajos que estaban haciendo en una empresa dos personas y cortaron uno de los conductos que transmite este gas, lo que provocó entonces que 11 personas resultaran afectadas. Ahí estamos viendo las labores de unidades del cuerpo de bomberos, quienes impedían el paso de muchas personas que se acercaban también con sus celulares para tomar alguna fotografía o algunos videos y subirlo a las redes sociales. Se habla de que esta persona que resultaron afectadas fue por inhalar el tóxico que emana este gas, pero no resultó a mayores. Nuestro camarógrafo Armando Filós conversó con el subteniente del cuerpo de bomberos, Néstor González. Fue sacado hacia un área segura y se ha dejado el área acordonada para que los inspectores de seguridad procedan el día de mañana a lo que es su eliminación. No hubo personas afectadas por el mismo escape de gas, solo habían dos personas que al estar haciendo el corte en una concretera, haciendo un corte, se les fue un pedazo abajo y cayó encima del cilindro, lo que provocó su rajadura. Lo que señalaba el subteniente del cuerpo de bomberos, que no hubo personas afectadas, él quiso decir que la situación no había pasado a mayores, era lo que él estaba explicando a nuestro camarógrafo que llegó al sector de las lajas a hacer esta cobertura. También se informaba que no es la primera vez que ocurre un derrame de químico o un escape de gas en este mismo sector, por lo que los bomberos el día de mañana también seguirán en la labor de limpieza y haciendo las investigaciones para dar exactamente cuál fue el problema y la causa realmente de esta fuga de gas mil.